Maray TV Noticias Maray TV, la señal televisiva de Atacama Queremos confirmar cuatro casos de variante Delta en la región de Atacama de un grupo de familiar de seis personas que ingresó al país la segunda quincena de julio Para la tranquilidad de la comunidad queremos informarle que estas personas se encuentran aisladas cumpliendo su cuarentena en residencia sanitaria y se encuentran en un buen estado de salud donde además están siendo monitoreados con todo un equipo médico Por otra parte decirle que respecto a la respectiva investigación epidemiológica que se realiza se está potenciando la búsqueda activa y reforzando la vacunación en grupos de resacado a nivel territorial Por su parte hacer un llamado a la comunidad a estar tranquilo porque se está monitoreando permanentemente la situación en la región de Atacama Para la tranquilidad de la comunidad las personas se encuentran en buenas condiciones de salud Vamos a trabajar además en el sector donde se encuentra el domicilio de las personas que corresponden a este caso Vamos a hacerlo de la siguiente manera Vamos a trabajar en la vacunación de las personas que estén rezagadas y además vamos a realizar el testeo de las personas que se encuentren cercanas a ese domicilio Reitero, las personas se encuentran aisladas, se encuentran en buenas condiciones de salud y seguimos desarrollando la investigación epidemiológica para arreglar más detalles y tratar con la precisión y la oportunidad que corresponde a este caso Maray Televisión Lo escuchas, lo ves Maray Televisión